Hoy es día de malas noticias porque como muchos de vosotros sabréis, sobre todo si habéis estado viendo los últimos vídeos, estábamos esperando con muchas ganas el primer día del test de Mandalika, donde íbamos a poder incluso llegar a adivinar mucha información que iba a ser interesante para esta temporada. Sin embargo, digo, hoy es día de malas noticias porque, aunque sí que se ha rodado, ha llegado ese día, todo lo que os traigo sirve de más bien poco. Y ahora verás por qué, pero no si antes, ya que muchos me lo habéis pedido, que vosotros no lo veáis, no significa que no esté aquí el vasito de Coca-Cola. Y sobre todo, para tomar las malas noticias, que mejor para tragarlas, mejor con Coca-Cola, hazme caso. Ahora sí, ya las hemos tragado un poquito mejor, te las voy a contar. Como ya sabrás, si has estado viendo en los últimos vídeos, hoy empezaban los test de Mandalika, tres días en un circuito nuevo en el que por primera vez iban las MotoGP. Y lo dejo bien claro, por primera vez iban las MotoGP. Pero el año pasado ya corría aquí, por ejemplo, Superbike y Super Sporting. Así que todos los pilotos que estaban hoy en la parrilla, teniendo en cuenta que ninguno viene de Superbikes del año pasado, venían aquí de nuevas. Y nos íbamos a encontrar con una situación de lo más interesante, donde mientras iban descubriendo las trazadas más perfectas y cuáles le convenían a cada uno y las frenadas y demás, íbamos a ver qué piloto estaba más en forma, qué piloto ponía más de su parte o lo que sea. Finalmente esto no es así, y menos mal, porque por ejemplo te diría que hoy Marc Márquez ha acabado el 17º, o lo que es más interesante. El piloto que acabó como más rápido y sorprendiendo ya con fuerza, del cual esperamos bastante esta temporada, en los últimos test de Sepang, que no es otro que Nea Bastianini, hoy ha acabado incluso por detrás del 17º puesto de Marc Márquez, 18º incluso. Evidentemente estos test no sirven para nada. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente Tailandia ya sabemos que es un país con un clima tropical complicado y a veces caen lluvias torrenciales importantes. Ayer, más que una lluvia torrencial por la noche, antes del día antes de rodar, empezó a llover considerablemente con la desgracia de que al lado, puesto que como ya sabrás y dije claramente, nivel marketing, esto es un circuito urbano, nada que ver con lo que nosotros entendemos por un circuito urbano tipo La Bañeza, o un montón de carreras más que se corren también en España, pero mucho más desconocidas, pues esto nada tiene que ver. Es un circuitón gigante que está alrededor de un complejo turístico, básicamente. Entonces hay hoteles cercanos y cosas, y a esto pues le han dicho, oye, pues y lo llamamos urbano, circuito urbano, pero de urbano no tiene niente de niente. Así que, como decíamos, todos los complejos hoteleros que aún se están construyendo a su alrededor, porque es un circuito de creación reciente, por supuesto, están en obras. Estas obras han traído polvo, piedras, basura, tierra, de todo. Sumado a la lluvia ya que cayó por la noche, el acabose. El acabose hasta tal punto en el que incluso al principio se rodaba porque la pista estaba mojada, pero al cabo de un tiempo ha tenido que llegar la bandera roja de dirección de carrera para parar la acción en el circuito, porque es que realmente al empezar a secarse, esto ha empezado a convertir la pista en una pista de dirt track, ya que se ha convertido todo en barro. Evidentemente no hace falta que os diga que en una categoría en la que dos décimas mete a seis pilotos, es decir, y dos décimas es... ¿no te has enterado todavía? Pues estos slicks con este barro, con este tal, marcan una diferencia de diez segundos, no dos décimas. Así que todo lo que suceda no tiene ninguna validez. Por desgracia, es así. La pista está en un estado tan lamentable que lo que te cuento, pues, a nivel informativo es curioso, pero a la vez a nivel informativo técnico, validez poquita. Entre otras cosas, ha pasado un incidente, por ejemplo, entre Jack Miller y Alex Espargaro, porque Alex Espargaro estaba bastante mosqueado y bastante cabreado, y sinceramente, aunque muchas veces atizáis a Alex, en este caso sobre todo, creo que estoy muy de acuerdo con él y entiendo perfectamente lo que dice, ya que, te explico lo que ha sucedido después de esa bandera roja intentando limpiar la pista, ha quedado claro que la única forma que hay de limpiar una pista es haciendo rodar vehículos. Cuando son coches, pues no es tan grave, pero cuando son motos es peligroso. A todo esto, Dorna, se le ha ocurrido la genial idea de obligar de alguna forma de empujar y de presionar, sobre todo porque algunas marcas que necesitaban rodar más que otras han presionado a Dorna para que así sea, obligando a salir a los 24-25 pilotos con los probadores para que den vueltas a la fuerza en unas condiciones de pista muy peligrosas, muy pegrilosas, incluso diría yo, porque, hashtag pegrilosas, porque como decíamos con barro y demás, pues, en cualquier momento alguien se podía ir al suelo. Ya sabemos que una caída, aunque sea de lo más tonta, en MotoGP puedes hacerte mucho daño. Pero este circuito, además, es un circuito muy rápido. Incluso, dicho por algunos pilotos, es muy parecido a Austria. Así que, como ya sabréis, un circuito en el que se va de punta a punta, de recta a recta, a 300 km por hora por todas las rectas que hay a barro, gracia no hace. Entonces, Alex Espargaro se ha enfadado porque ha dicho yo no estoy aquí para limpiar la pista, como para que me obliguen a limpiar la pista. Y ha dicho una serie de palabras que, aunque son vehementes, estoy bastante de acuerdo. Porque, entre otras cosas, él dice a mí el único que me puede obligar a salir a la pista es el jefe de mi equipo. Y es que es verdad. Y es que es verdad. O sea, salir contra tu voluntad, no porque te dé la gana, sino por condiciones pegrilosas, me parece un poco rozar el límite de lo que es correcto y legal en MotoGP. No puedes obligar a un piloto a salir contra su voluntad, punto uno, sobre todo cuando, además, él mismo está sufriendo por su seguridad. Ya que no es una cuestión de estamparse contra un muro. A lo mejor dices, no, pero el circuito es seguro ya. Pero es que caerte es inseguro. En cualquier momento te puedes romper clavículas y cosas peores. Así que, evidentemente, Alex Espargaro se ha enfadado bastante. Al cual, por cierto, Jack Miller, como decíamos, ha tenido un incidente con él. Y Jack Miller, que es de los que la rabia le come de repente por dentro y le hacen un gesto o lo que sea y se le va la cabeza completamente. Ya lo vimos el año pasado con los actos entre Jack Miller y Joan Mir, por ejemplo. Pues Jack Miller ha dicho que es un arrogante y que se ha puesto al lado suyo ahí a quemar la moto, pero que se ha hecho el loco y que por eso es un arrogante. Bueno, pues a lo mejor también se ha dado cuenta del error y ha dicho, bueno, ¿para qué te voy a decir nada si ya sé que tú te vas a encender? ¿Me voy a encender yo? Pues hago ver que no me estoy enterando, a pesar de que estás quemando la moto ahí a mi lado. Y no, y no, y no. Pero, sin embargo, en el aspecto técnico y en las posiciones, tiempos y demás, lo que puedo contarte no sirve para nada por una gran razón que te lo demuestra. Y es que hasta poco antes del final del día, el más rápido había sido Maverick Viñales con un 1.33.147, el cual yo pensaba, pues será un buen tiempo. Sin embargo, claro, luego entre otras cosas he descubierto que ni siquiera mejoraba la superpole de Superbikes, algo que no debería de ser lo lógico. Pero es que evidentemente, cuando han seguido avanzando los tiempos, y eso que ya quedaba muy poco tiempo, le han superado hasta seis pilotos. Entre otros, Paul Spargaro, el cual sí que ha hecho el verdadero trabajo, puesto que de él a Maverick Viñales hay casi siete décimas, 681 milésimas concretamente, pero es que de él a Lesh Spargaro, que ha sido el segundo, su propio hermano, así que los dos hermanos Spargaro se van de aquí triunfantes, el primer día solamente, hay 471 milésimas. Es decir, Paul Spargaro ha sacado casi medio segundo al segundo, mientras que, como decíamos, por ejemplo, del segundo al séptimo, hay apenas solo dos décimas. Paul Spargaro, efectivamente, ahora sí ha sido el único piloto que ha podido mejorar la superpole del propio Toprak Rattriatio Gloo esta misma temporada. Los demás pilotos no han mejorado ni siquiera los tiempos que se hicieron en Superbikes. Así que ahora podemos hablar de mil cosas, pero es que si nos vamos al segundo piloto, que es Alex Spargaro, el cual ya ha hablado y ha dicho, es el tiempo que he hecho, me lo he hecho con un neumático de 25 vueltas de carrera, usado. Entonces, conclusiones con esto, una y ninguna. La ninguna es que todo lo que digamos al 100% no sirve, y la única que se puede vislumbrar es que esta Aprilia llega a un circuito muy diferente a Sepang y sigue funcionando relativamente muy bien, pero como decíamos, en estas condiciones. ¿Qué validez tiene eso? Esto, hoy por hoy no se puede saber. Veremos sobre todo si mañana y pasado mejoran las condiciones de la pista, algo más que necesario para poder sacar alguna conclusión lógica, porque si no, hasta ahora, como estamos diciendo, es tiempo perdido totalmente para todos, ya que esto no sirve de mucho. Pero como decíamos, la única conclusión un poco clara es que parece que Alex Spargaro confirma, tanto como él, como Maverick Viñales, por sus posiciones y sus tiempos, que esta Aprilia cada vez da un pasito más para adelante, no queda claro, igual que en el primer test todavía, cuánto de para adelante, pero cada día un poquito más consolidados. Pol Spargaro, que sabe que tiene que hacerlo bien, y para mí, que es uno de los trabajadores más top como trabajador, se está dejando la piel, pase lo que pase, aunque los tiempos no sirvan, aunque la situación sea mala, aunque haya barro en pista, y ahí está una vez más. Así que, aun incluso que esta información no sea la más importante a nivel técnico, darle la enhorabuena a un Pol Spargaro, que se deja la piel todos los días en la pista, sin ninguna duda, y hoy se ha hecho al menos un tiempazo, porque eso sí, al menos ha mejorado el mejor tiempo de Superbikes aquí, y es el único que lo ha conseguido. Mañana veremos mucha más información de todo el día 2, cuando esperemos que se hayan curtido, y no dejar que la pista se ensucie como hoy. Si las lluvias lo permiten y todo esto, será un día muy importante para sacar esas conclusiones que esperábamos sacar hoy. Si no te lo quieres perder, solo tienes que suscribirte al canal con esta automática que tienes por aquí, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, ya sabes, puedes suscribirte al canal, activa, pum, aprieta, y mientras tanto, te dejo otro videito por aquí, para que vayas y lo disfrutes y estés entretenido. Hasta entonces, y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña, un abrazo, brother. ¡Gracias, brother!